En dicha reunión, el registrador destacó que para las elecciones regionales se instalarán 1.203 puestos de votación, 518 rurales y 685 urbanos. 50 de ellos serán adicionales a los que se instalaron en las elecciones del año 2022. La ciudad de Medellín contará con 239 puestos, 19 rurales, 220 urbanos, un incremento de 16 puestos de votación. La proyección que tenemos para el departamento de Antioquia del censo electoral, teniendo en cuenta que estamos en inscripción de cédulas, contará con una cifra aproximada de 5.226.366 ciudadanos aptos para votar en todo el departamento, siendo el segundo departamento después del Distrito Capital Bogotá con mayor potencial electoral. En las alertas emitidas por el registrador se habla de posibles casos de transhumancia electoral en municipios como Cáceres, Belmira, Bello, Armenia, Barbosa y Ebéxico. A su vez, el gobernador Aníbal Gaviria también alertó por riesgo de orden público en el Bagre y varios municipios del Bajo Cauca. Dados las amenazas que ya grupos al margen de la ley han hecho públicas frente a candidatos y frente a electores, y eso debe ser una gran prioridad del Estado en su conjunto. La protección para que las elecciones puedan ser copiosas con la participación de la mayor cantidad de colombianos y antioqueños y con la absoluta libertad de los candidatos y de los electores. En datos de la Registraduría Nacional, en Antioquia hay 235 grupos significativos de ciudadanos inscribiendo candidaturas por medio del mecanismo de recolección de firmas, de los cuales se destacan 7 para la gobernación y 178 para las alcaldías en todos los municipios.